Amigos de Versos y Canciones de Panamá, nos encontramos en la Catedral de Santiago con uno de los promotores más grandes que ha tenido la República de Panamá. El señor Juan Castillo, Edwin Bernal, el gigante de Urracá, Toñito Vázquez, el tigrito sabanero, Valerio González, una de las cuerdas de Santiago de Veraguas. Amigos de Versos y Canciones de Panamá, Hermenegildo Moyo Cisnero, una persona que consideró como un hijo al gran poeta Zacarías Marín. ¡Oh, Dios mío! El miércoles 10 de noviembre, el señor Moyo y yo fuimos a la casa de Don Zacarías. Gonzalito González, el orgullo de Salitrosa, otra de las personalidades de nuestro folclor que nos acompaña la tarde dolorosa de hoy. Kenny Alexander Pérez, una de las figuras más representativas tanto en tarima como en televisión. Richard Rodríguez, otro de las grandes voces, otro de las grandes exponentes de la décima panameña. Chema García, otro de los grandes promotores que tiene la provincia de Panamá. Víctor Rodríguez Ocaña, el latillo de PC, uno de los más grandes guitarristas. Eddie Moreno, guitarrista de la nueva generación, originario de la colorada de Los Santos. Nos encontramos con Chenito Arauz, el orgullo de Portobelillo de Parita. Nos encontramos con Seferino Cherigo, el toro miura de Cocle. Tiene una anécdota que es digna de recordar. En 1978 tenía yo dos años de nacido. Estos dos señores ya se estaban enfrentando en un concurso y hubo un dilema ahí que quiero que el mismo señor los cuente. Amigos de Versos y Canciones de Panamá, perdieron sus familiares a su guía y su mentor y también perdió el folclor sus décimas ejemplares. El día de hoy nos acompañamos en la última despedida física de lo que fue para muchos uno de los más grandes poetas, escritores e improvisadores de la décima espinela en la República de Panamá. El poeta de la mata, el profesor Zacarías Marín. Con todo el respeto de la familia, hoy me he tomado el tiempo y el atrevimiento de venir y visitar y llevarles a todos ustedes los que no tuvieron la oportunidad de estar aquí con nosotros, cómo despedimos, cómo despidieron sus colegas a uno de los más grandes, al poeta Zacarías Marín. ¡Guau-úúú! ¡Guau-úú! ¡Guau-úúú! ¡Sacarías, por qué te fuiste! ¡Sacarías, por qué te fuiste! De encanto y de desencanto que va dejando en un llanto lágrimas del corazón Amigos de versos y canciones de Panamá Nos encontramos en la Catedral de Santiago Uno de los promotores más grandes que ha tenido la República de Panamá El señor Juan Castillo Que ha tomado su momento, ha tomado su tiempo En venir a Santiago a despedir a quien fue en vida Uno de los más grandes poetas de la República de Panamá Sacarías Marín Don Juan Hoy es un día triste Hoy es un día donde el folclor ha perdido demasiado Recordemos con júbilo lo que fue en vida La vida de ese gran poeta Y usted es una de las personas que contribuyó mucho A la historia y a la carrera de tan grandes artistas que hemos tenido en Panamá Usted debe tener muchas anécdotas Mucho conocimiento de cómo fue esa evolución de estos artistas En este caso, Zacarías Marín Hernández ¿Qué puede recordar usted de Don Zacarías? Te tengo que decir que yo conocía a Zacarías Marín hace más o menos Entre 15 y 20 años No recuerdo exactamente la fecha Ese señor me lo presentó Moyo Cisnero Según Moyo, pues él quería mucho a Zacarías Lo alababa por lo que le había ayudado como poeta Y ahora después a mí me tocó recibirlo como cantador Nosotros llevamos 25 años celebrando el encuentro de cantadores profesionales de la décima Y ya con Zacarías creo que iban como 9 o 10 años No tengo exactamente el lugar Para mí Zacarías era una persona Primero muy sabio, muy versado en lo que eran los versos de poesías de décima Ese señor en lo que yo lo traté Era un señor muy respetuoso Muy, para mí, muy, ¿cómo te diría? Como muy callado Y respetuoso a la vez Pero en su cuestión de cantar Era, si no lo máximo, uno de los mejores Uno de los mejores Uno de los mejores Definitivamente como usted lo dijo A mí me duele mucho Tengo que hacer la desaparición de ese hombre Porque en el evento que viene el día 8 de enero Ya lo teníamos nosotros contratado Ya habíamos conversado con él Y ya nos había dado el sí para cantar Yo no estoy del todo bien de salud Pero me moví de Panamaca Porque yo quería estar en esta celebración del sepelio La cuestión Quería despedir Como él se merece No te voy a poder hablar mucho Porque eso me emociona Pero definitivamente Hombres como Zacarías Y casi todos los cantores Ya nosotros Hoy se nos va Zacarías La ida de Toñito Vargas Y por ahí viene una cuestión Con los cantadores Que hay Diría yo No mucha gente Porque mira la cantidad de gente que hay aquí Yo diría gobierno Cosas que no aprecian eso No lo valoran No lo valoran No lo llevan al sitial Que realmente debe estar Los cantadores Son unas personas Admirables Por su capacidad Diversificar De acuerdo a los Acotencimientos del país De acuerdo a sus vivencias A sus alegrías Yo admiro muchísimo eso Por eso nosotros tomamos la decisión De hacer un encuentro de cantadores Que le llamamos profesionales de la décima Pero en ese encuentro van todos Van todos Van todos Definitivamente Como te dije No creo que pueda hablar mucho De Zacarías O el vidigo Para mí era lo máximo Un hombre Sumamente Respetuoso Que es lo más importante Lo que más Yo valoro en una persona No solo en un cantador En una persona Se nos fue Lastimosamente Y dolorosamente Para la décima Se ha perdido Una gran figura Como poeta Y como cantador Que Dios Lo tenga en la gloria Y a toda su familia Yo quiero darle Mis condolencias Créamelo Con sinceridad Porque lo siento Y creo que muchos de ellos No me conocen Porque en realidad Yo personalmente Conversé con Zacarías Tuve mucha amistad Con él Y todo No recuerdo ahorita mismo Una anécdota de Zacarías Para contártela Porque no la tengo en la mente Con lo triste De la situación Te agradezco la entrevista Y a Dios Que acoja El alma de Zacarías En su zen Así es Amigos de versos y canciones De Panamá Los que recuerdan El Jardín Marixal Juan Castillo Uno de los más grandes promotores Que ha tenido nuestro país Edwin Bernal El gigante de Urracá Nos acompaña también Este día Este trágico día Don Edwin Zacarías Marín Un hombre grande Yo creo que Uno de los representantes Uno de los representantes Más grandes Que ha tenido la poesía Y la décima en Panamá Para muchos Uno de los mejores Que recuerda a usted De Zacarías Marín Bueno Primeramente Gracias por la entrevista Y de verdad El folcloreta del último Nosotros Esto nos duele La desaparición física De Zacarías Marín De Zacarías Marín Muchos recuerdos Si nosotros empezamos Junto acá En la batalla De lo que es la cantadera Y en Veragua Con nosotros iniciamos Casi en todos lados De Zacarías Marín Edwin Bernal Sacarías Marín Y hicimos mucho Muchos caminos Ya después Cada uno Buscó Para otras provincias Y yo tuve buena aceptación En Chorrera Colón Panamá Con el castillo Que me dio la oportunidad Bastante Pero Zacarías Marín Para mí Es un ícono Un ídolo Que es difícil De igualar Una trayectoria Como la de Zacarías Marín Y para nosotros Nos duele La partida Del poeta de la mata Recordará usted Cuando topó Con Zacarías Aunque hoy sea Un día Bastante doloroso Debemos celebrar Con júbilo Realmente Cualquier historia Que tengamos Y recordar Cosas buenas Cosas bonitas Recordará usted Cómo le iba a usted Con Zacarías Marín En las controversias Bueno Zacarías Marín Para cantar Con él Había que preparase Preparase Y Zacarías Marín Es de respeto Y nosotros Cuando teníamos Enfrentamiento con él Era una semana De estudio Y de preocupación De enfrentarse con ese señor Pero al final Siempre hicimos las cosas Como Dios muestra Muy respetuoso Don Zacarías También en las tarimas Y les enseñó mucho A los cantores Respeto Cuando topaba Con esos santeños Que le faltaban El respeto El hombre Daba la talla Celebremos realmente Es con alegría La vida De lo que fue Don Zacarías Marín Doñito Vázquez El Tigrito Sabanero Otro de los amigos Del poeta Zacarías Que ha estado El día de hoy Con nosotros Dándole La última despedida A quien fue Uno de los más grandes Poetas Trovadores Y amigo De la décima cantada Don Toñito Esto es un día Bastante difícil Las palabras A veces sobran Cuando existe dolor Expresar lo que uno siente A veces cuesta Trabajo Sin embargo Esta es una oportunidad Estamos aquí En el cementerio A pocos minutos Ya de darle La última despedida A quien fue Uno de sus compañeros Por mucho tiempo Podiera compartirlo Algunas palabras Algunas anécdotas Como quisiera usted Despedirse Del profesor Zacarías Marín Bueno Yo quisiera Hubiese tenido La oportunidad De no despedirme Nunca del profesor Por ser un buen Compañero Un amigo Todo un caballero Un amigo Al cuadrado Una persona Muy excelente Por su humildad Y su gran corazón El profesor Zacarías Para mí Ha sido Es y será Uno de mis mejores amigos De compañero De amistad He llorado mucho La partida De mi amigo Porque Siento que me he quedado Sin lágrimas Porque realmente Los amigos Son para quererlo Y para llorarlo Y me duele Que yo fui a buscarlo A su casa El día Dos de noviembre Y estuve llamando Y nadie salió A lo mejor Estaba por ahí atrás O dormido O no estaba Pero yo necesitaba Creía que necesitaba Hablar con él Y bueno Después No insistí Y ahora la sorpresa De que Que bueno Había muerto Y de esta manera Eso me partió el corazón Así es Valerio González Una de las cuerdas De Santiago de Veraguas Entrevistado ya En el programa De Versos y Canciones Panamá Compañero y amigo Del profesor Poeta Zacarías Marín Nos acompaña hoy En la última despedida Física Del compañero Del poeta Zacarías Marín Valerio Creo que Las palabras Sobran Por decirlo así Para describir A Zacarías Marín Sin embargo Las anécdotas Esos momentos Bonitos Esos momentos Que a veces Nos gusta compartir Recordará usted Algunas anécdotas Con Zacarías Marín Bueno Anécdotas Con Zacarías Tengo muchas Ante todo Muchas gracias Por esta oportunidad Tengo muchas Sobre todo En los inicios Porque los inicios Míos Más o menos Coincidieron Con los de él Él iba más adelante De mí Porque él Definitivamente Me ayudó A hacerme los contactos Con un empresario Con cantores Que se yo Y recomendarme Pero A mí me llama Mucho la atención Una importante Ya cuando estábamos En el mundo profesional No Porque cuando estábamos En el mundo aficionado Que todavía lo hacíamos En las casas Hay mucha historia Pero esta es cuando Ya comenzábamos Los primeros eventos Fuimos a la isla Gobernadora A cantar Gobernadora Llegamos al manguito Tarde Arturo Díaz Ya se había ido Porque íbamos Jugamos con Arturo Cogimos una chiva Y nos llegamos A sonar Cogimos un camión De ganado Y arriba De las vacas Nos subimos De verdad La cadarilla Me llevaba Me llevaba El amplificador Y yo la guitarra Y esa carretera No estaba como ahora Yo vi el Pueta Vaya Y pasanta Catalina Y pasanta Catalina Vi varias veces Al Pueta Tirado del carro Del camión Con las vacas Sí Entonces el Pueta Tenía un problema Él Las cosas nuevas Le costaba adaptarse A las novedades ¿Qué pasó? Que cuando llegamos A Ikako Ya no había bote Un pescador Se ofreció En un botecito Que era como una bateita Iba él Iba otro muchachito Iba Zacarías Y yo Y eso fue A chicar El bote En todo el camino Y Zacarías De que salimos de Ikako Metió la cabeza Entre las piernas Y no lo sacó Hasta que llegamos A la isla gobernadora Amigo de Versos Y Canciones de Panamá Hermenegildo Don Moyo Cisneros Una persona Que consideró Como un hijo Al gran poeta Zacarías Marín Un día difícil Don Moyo Un día Que se va a recordar En toda la historia Del folclor Por la pérdida Por el hueco Que deja Realmente Que va a ser Muy difícil cumplir Don Moyo Recordemos a Don Zacarías Con cosas alegres ¿Recordará usted Alguna anécdota Algo jocoso Que le haya sucedido Con Zacarías Para recordarlo Cuando las personas Vean este video Con júbilo Con gracia No acordarnos De los momentos trágicos Sino de los momentos alegres Yo sé que tal vez No es un momento Para eso Pero se le vendrá Algo a la mente Que pudiera compartir Bueno Cosas alegres Yo ¿De qué puedo hablar De Zacarías Si no son cosas buenas? Porque No hace La semana pasada Nada más Tú me Yo te fui a visitar Tu oficina Y te estaba contando Unas anécdotas De Zacarías Zacarías Fue Desde que lo conocí Lo hicimos muy buenos amigos Una amistad muy sincera Él me escogió a mí No sé por qué Le caí bien Sería para que yo Le cantara Sus décimas Poco a poco Me fue dando Sus décimas Y yo se las iba cantando Gracias a esas décimas Me ayudaron a ser Un cantor destacado En las tarimas Donde yo iba Cosita buena Que el señor Juan Castillo Que lo acabo de ver Por ahí Me preguntaban Que si yo no tenía Que a quien más Me escribiera Digo Sí pero Que Zacarías Me tiene actualizado Es el que más temas Me da Y todo Cuando yo cantaba Zacarías Marín Zacarías Marín Zacarías Marín Hasta que un día Decidí No decir más Zacarías Marín Cuando Chilito Higuera Junior Osorio Rubén Darío Campos Me preguntaban Bueno Y el tigre De quien estaba cantando Digo De quien más De Zacarías Marín Ya todo el mundo Ya Quien más Era Zacarías Marín Hoy se nos va Zacarías Marín Yo les pido A todos De corazón Oh Dios mío El miércoles 10 de noviembre El señor Moyo y yo Fuimos a la casa De Zacarías Mi vida es una corriente Luis Mi vida es una corriente Sin rumbo Ni dirección Es un barco Sin timón En un mar negro Y valiente Es un diálogo elocuente El miércoles 10 de noviembre 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 El miércoles 10 de noviembre